Vale, lo que vamos a hacer ahora es un linktree para tener una forma con WordPress, ¿de acuerdo? A ver cómo podemos hacerlo. Entonces, no lo he hecho nunca, pero creo que es interesante porque así podéis ver a alguien que no lo ha hecho nunca, pues cómo se hace y así os puede servir de ayuda. Vamos a hacer un linktree, que linktree se puso de moda, de hecho creo que fueron de los, no voy a decir de los primeros, pero de los más conocidos cuando eso, que era que, claro, el problema que tenían muchas redes sociales es que no te dejaban poner enlaces, solo podías poner uno en tu perfil. Entonces, esto lo que te permitía es crear una página de forma rápida donde poner enlaces a tus otros proyectos y demás, con tu usuario y todo eso, que es lo malo que tienen las redes sociales a veces, ¿no? Cuando usas plataformas de terceros, pues que te limitan las cosas y tienes que buscarte la vida. Entonces, estos son los primeros que hicieron, seguramente hay 100.000 y 1 herramientas parecidas que hacen lo mismo, donde lo que vamos a hacer es cómo crear una página de estas para nosotros mismos, con WordPress y Gutenberg y súper sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar alguna plantilla y copiarla, ¿vale? La copiaremos simplemente por el hecho de que no lo vamos a poner a la venta ni nada, simplemente es para usarlo como base. Bueno, vamos a hacer esto, ¿vale? Y ya está. Le ponemos luego un fondo y punto. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una página. Por ahora, los plugins ya tengo instalados, no tengo nada. De hecho, vamos a desactivar los del chartblock y demás. O sea, si veis, no vamos a usar ningún plugin por ahora. Si vemos que necesitamos algún plugin en concreto, pues lo instalamos, ¿vale? Pero por ahora vamos a intentar usar la base y punto. Link, trick. Vale. Entonces, vamos a intentar hacer esta página. Vamos a coger Expedia como Hubl, ¿vale? Que es muy sencillito. Y vamos a sustituir esos datos por trinchera WordPress. Entonces, vamos a abrir la página por aquí para tenerlo. Vale. Entonces, cosas que vamos necesitando. Tendríamos que quitar la cabecera, el footer. Esto va a depender muy, 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 mucho del tema que estéis usando y de cómo lo estéis haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, pues, dependerá mucho de eso. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es con este tema, que no es el tema que estamos usando ahora mismo. 2019. Vale. Vale. De hecho, quizás sería interesante instalar el último, ¿vale? Vamos a instalar el último tema, ¿de acuerdo? Y es el que vamos a utilizar, ¿vale? Igual ahora este, o cambio un poco el estilo. Vale. Simplemente el último, porque es el que va a instalar de forma automática WordPress para los nuevos usuarios. Entonces, usamos ese, ¿vale? Lo voy a dar a publicar. Y voy a recargar la página, por si el tema tiene algunas opciones diferentes. Vale. Entonces, aquí nos dice, plantilla de página, plantilla por defecto, en blanco, cabecera grande, sin separadores. Por ahora lo que queremos es en blanco. Queremos hacer una especie de landing page. Entonces, en blanco. Recargamos y nos lo pone ya en blanco. ¿Vale? No está cogiendo el título ni nada. Entonces, ahora, teóricamente, esto depende de los temas y todo eso, lo que nosotros pongamos aquí se debería ver en la página. Bueno, ya tenemos aquí el hola, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una cosa. Que, de hecho, no sé si aquí te permite. Es que como no uso este tema, pues no sé hasta qué. Yo creo que no va a dejar. Pero, bueno. Vamos a coger Visual Studio Code. Vamos a ir a... Tranquilos, esto no tiene nada que ver con el desarrollo. Una cosa es... Que aquí... Yo siempre quito lo del admin bar porque no me gusta. Sí, pues un poco de top. Siempre lo digo. No, yo no quiero este editor, cabrón. Yo quiero editar el functions.php. Ya no te permite editar el functions.php y demás. Desde aquí. Igual podríamos hacer un... Una revisión de todo esto, ¿no? Bratillas, índice en blanco. No, yo quiero editar el functions. Ay, señor mío. Señor mío. Pues nada. No nos permite. Quitar esto de aquí arriba. Pues me parece muy feo, la verdad. Si le hago un display, no me... ¿Resaparece? Vale. Pues es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Veis que aquí no me deja el editor normal de... De esto? Mantillas, en blanco. Deja de aquí añadir un estilo o algo, a medida. Ay. Bueno. Hay que hackear las cosas. Vamos a ver si así nos deja... Botarlo. ¡Eh! ¿Por qué? Ah, vale. Qué tonto. Que sí, que sí. Que quiero guardar. Vale. ¡Hala! Arreglado. Joder. Vale. Entonces, el programa que tenemos ahora... ¿Sabéis lo que es, no? Que ahora probablemente lo que está haciendo es... Que esto tendrá un hate o un algo. Vale. Por el HTML. Todo por tener que hackear eso. El margin top del HTML. Que nos lo mete por el bar ese. Y lo cual me parece feísimo. Bueno. HTML. Madden. Espera. ¿Por qué? Porque si luego le ponemos un fondo, pues no se ve. Vale. Entonces vamos a suponer que está así. Si usáis el mentor o ese tipo de cosas, pues haréis las cosas de forma diferente. ¿Vale? Pero bueno. Entonces ya lo tenemos. Todo lo que hagamos aquí dentro de Gutenberg afectará aquí. Entonces podemos hacer algo parecido a esto. Las cosas que podemos ir haciendo. Pues por ejemplo, podríamos ir añadiendo una imagen. Entonces voy a... ¿A qué cojones? Vamos a usar esta. No, pero no va a quedar bien esa. Espera, sé que voy a ir a coger una imagen. Imágenes. Logo. Yo creo que está suficiente. He puesto el logo a este. Finchera. Perfect. Efeccionamos. Vale. Y lo que haremos con este es... Central. Vamos a actualizar. Vale. Esto está. Vale. Entonces, cosas que podemos hacer. Por ejemplo. A este de aquí. Podemos decirle que se le ha redondeado. Tened en cuenta que estoy usando la base. Vale. O sea, no estoy usando ningún plugin. Si luego tenéis plugins de Gutenberg que os permite hacer más cosas. O sea, es Elementor y demás. Podéis hacer muchas más cosas. Entonces yo estoy usando la base. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le vamos a dar a acelerar. Lo malo que suele tener este tipo de cosas. Con Gutenberg pelado, por decir una forma. Es que, claro, hay muchas cosas que no te permite editar, por decir una forma. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no te permite cambiar el fondo de la página. Y ya es un fallo. Mucha gente que no tiene ni idea de CSS y demás. Ese es un problema. No poder editar el fondo de la página. Entonces, lo que voy a hacer es, igual que hemos hecho en el otro. Que, de hecho, podría haberlo hecho aquí. Vamos a crear un style. Esto no es la forma correcta de hacerlo. ¿Vale? Pero no es el objetivo de este taller que estamos haciendo ahora. Entonces, lo voy a hacer así, de esta forma. ¿Vale? Pero, esta no es la forma correcta de hacerlo. Pero, para mostrarlo, pues es suficiente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es añadir ahí los estilos y ya está. Entonces, ¿estos estilos qué serían? Pues, por ejemplo, este HTML. Quizás ponerle un fondo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí. Y aquí tenemos 51, 69, 53. Como que me voy a acordar, ¿sabes? 51, 69, 53. ¿Puede ser? Sí. Muy bien, Ivonne. Muy bien. Vale. Y, vamos a ponerle un height, bien por aquí. Vale, vamos a ver si esto funciona. ¿Vale? Vale. Y luego, el problema que tenemos es que el body tiene un background white. Entonces, el problema que hay que decir. Vale. Y, correcto. Entonces, el problema es que ahora el que he utilizado, pues, no sé. Vale. No pasa. De hecho, quizás podremos poner este. 71, 85, 72. 71, 85, 72. Vale. No os preocupéis. Luego le pondré un fondo blanco. ¿Vale? Pero, bueno. Tenemos ya eso ahí. Tenemos aquí este. Luego tiene aquí el usuario. En otro caso, en nuestra página no haría falta poner el usuario. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí abajo. Párrafo. Vamos a poner. Chiquita. Wordpress. Y lo ponemos. De entrada. Plicamos. Vale. ¿Programos que nos vamos encontrando? Con los espacios, con todo eso. Por eso, muchas veces, cuando usas un editor visual, pues, muchas veces te facilita la vida, ¿no? Pues, por ejemplo, este te está poniendo ya un margen superior que no hace gracia. ¿Vale? Que es este de aquí. Entonces, muchas veces el problema es que ese tema ya te está forzando a hacer las cosas de alguna forma. Y aquí no tenemos, a nivel bloque, la opción de quitar el espacio superior. Bueno, o sea, desde aquí no tenemos forma de decirle que este tenga menos espacio. Y es lo malo que siempre digo de Gutenberg. Que alguien que instala Gutenberg de primeras o usa Wordpress de primeras, muchas cosas no las puede hacer. Y no entiende que hay otros plugins que le permiten hacer ese tipo de cosas. Y no entiende porque no tiene por qué saber. Entonces, es un poco faena eso. Pero ahora vamos a dejarlo así. ¿Vale? Pero luego lo editaremos con CSS, pero no os leí. Entonces, entiendo que la gente puede gustar. ¿Vale? Porque no comprende. Y luego tenemos esto de aquí. Entonces, para hacer eso de ahí, podemos hacer... Aquí podemos hacer un grupo por tenerlo agrupado y hacerlo bien. Bien, y aquí lo que tendríamos que añadir es un enlace. Si veis, todo es enlace. ¿Vale? No es solo el texto el enlace, sino que todo es enlace. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues es otra faena para alguien que no sepa. Entonces, vamos a poner un párrafo y vamos a probar. ¿Me dejas copiar esto? Pasé a darle igual. Ultimate Guide to the Albuquerque Balloon Fiesta. Esto se ve que están haciendo la fiesta de los globos. Vale, entonces tenemos este y vamos a coger el mismo enlace. ¿Vale? Así lo hacemos igual. Cogear la tradición del enlace. Y... Se lo ponemos. Y que se abre una pestaña. Vale. Actualizar. ¿Qué tenemos aquí? Precioso. Entonces. Cosas que ocurren aquí. Que si esa persona quiere editar el fondo de esto, no puede. ¿Vale? Vale. No puede editar el fondo. No puede poner un borde. No puede hacer nada. O sea, esta persona que está probando Gutenberg de primeras no puede hacer nada. Y eso es cagada total. ¿Vale? Entonces, aquí le podemos poner un anclaje. ¿Vale? Vamos a ponerle enlaces. Que es un ID. Entonces, ahora venimos aquí. Claro, nada que sepas, pues puedes hacer cosas, ¿no? Pero no es lo ideal. Y ahora este bloque de aquí, veis que tiene la ID de enlaces. Entonces, ahora puedes apuntar hacia él. Entonces, una vez que puedes apuntar hacia él, puedes apuntar a las P. ¿Vale? Y es ahora cuando puedes empezar a hacer CSS también. Lo cual no es lo ideal. No es la mejor forma para la gente que no sabe, pero bueno. Entonces, tenemos Ultimate Guide to the Albuquerque Balloon. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es darle, por ejemplo, un... Background, color, white. No, mierda. Dale, por favor. El problema es que tengo puesta que cuando haces white, punto y coma, me hace muchos espacios. ¿Veis? No hace muchas intros para cuando lo típico que se te queda aquí abajo y poder hacer scroll. Pues eso es lo que ha pasado. Pero bueno. No pasa nada. Hacemos white y luego lo cerramos así. Vale. Y si veis aquí también te poned los enlaces. Bueno, así sabes la ID que tenéis. Vamos a recargar. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Darle más padding, ¿no? Arriba y abajo. Entonces. Padding. Podemos ponerle 15 píxeles. Aunque bueno, quizás es interesante que tenga padding en los laterales también. Por si acaso llega hasta ahí. Vale. Ok. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues cuando tengo un over y demás, que cambie. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, aquí le tenemos que poner un border. Dos píxeles. Solid. White. Mierda. Y se me olvida. White. Vale. Y cuando esté en enlaces over. Background. Color. Ah, claro. En este caso le podríamos poner el color verde. Oscuro. 001. E09. Vale. Y vamos a probar así. Bueno, le podemos poner el border. Dos píxeles. Estoy pensando, ¿vale? Aquí le podremos poner. Bueno, dejarlo en white, ¿no? Podríamos dejarlo en white. Vale. Actualidad. Vale. Y quizás lo que tendremos que hacer es que el texto se ponga blanco. Vale. Luego, problemas que tenemos, para que veáis. El problema que tenemos es. Que en este caso no podemos hacer que todo sea enlace. Como es aquí. Que todo. Es enlace. ¿Por qué? Porque Utenberg lo que te hace es que tienes que poner una P. Para poder poner un esto. Salvo que tenga un bloque. De link. Que no tiene pinta. O sea, que te puede permitir poner una A. Directamente. Que no lo permite. Entonces quizás habría que cambiarlo. Y hacerlo con un botón. Vamos a ver si con el botón podemos hacerlo. Vamos a ponerle eso. Y vamos a copiar el mismo enlace. Abre la pestaña nueva. Y por ahora voy a dar la actualidad. Ahí tenemos nuestro botón. Cosas que podemos hacer. Pues ponerle un fondo que sea blanco. Y un texto que sea negro. Por ahora. Vale. Podemos decirle que coja el 100%. En vez de hacerlo de esta forma. Lo podemos hacer de esta forma. Correcto. Entonces este de aquí lo podemos quitar. Y este de aquí lo podemos mover. Vale. Vale. Ok. Vamos a recargar. Vale. Entonces el problema que está haciendo que es. Que ahora. Esos estilos que le habíamos puesto. Le está afectando. Vale. Claro. Porque aquí había puesto enlaces. Y no había puesto enlaces P. Fallo mío. Muy malibón. Bueno. Vamos a hacer así. Y vamos a gestionarlo todo desde el botón. Vale. Bueno. Pues así ya. Realmente no ha sentido esa forma. A veces nos complicamos nosotros mismos. Aquí nos pone tipografía. Relleno. El borde si queremos. Vale. El problema que tenemos por ejemplo aquí es. Que no nos permite hacer el. La opción over. Muchos plugins que hay por ahí. Con Gutenberg te permite decir. Oye. Cuando esté over. Como quieres que sea. Cuando esté tal. Como quieres que sea. Sin embargo en este caso no nos permite. Vale. Pero bueno. Digamos que. Nos permite hacer esto. Entonces ahora si cogemos este. Lo que sería el botón. Y duplicamos. Lo guardamos. Lo cargamos. Vemos que ya nos lo pone. Todo hacia abajo. Podríamos coger este. Y sustituirlo. Y dirim, dirim, dirim. No voy a hacer con todos. No sé. Yo te voy a hacer varios de ellos. Para verlo. Pero no voy a dar cuenta. Vale. Recajamos. Y aquí vamos teniendo nuestro. Vale. Aquí se podría editar. Por ejemplo. Pues. El margen superior. Se podría cambiar. Por ejemplo. Los colores. Vale. Pero esto. La funcionalidad está ahí. Incluso ya si nos ponemos aquí. Funciona. Vale. Que es lo interesante. Y esto es lo que más nos ofrece. Vamos a darle este de aquí abajo. Y luego le damos un. Una vuelta a los estilos. Entonces. Iconos sociales. Claro. Pero aquí. Esto es para compartir en. Esto es para compartir en Twitter. ¿No? No es para. Enlazar a Twitter. Oye. ¿Por qué no se ve? Ah. Vale. Sí. Es para poner Twitter. Ah. Vale. Vale. Muy bien. Alineación central. Y. Justificar elementos al centro. Pintir un Facebook. Y un YouTube. Vale. Pinchamos al más. Ponemos. Facebook. Pinchamos. Facebook. De la wordpress. Le damos al más. Ponemos. YouTube. Pinchamos. Y YouTube. De la wordpress. Actualizamos. Recuerda. Mucho pene. Entonces aquí en este caso. Iconos. No sé si te permite. Color del icono. Fondo del icono. Ah. Vale. Fondo del icono se puede. Quitar. Que no tenga nada. O sea. Que sea transparente. Si le ponemos. RGB. Ah. No me permite. No. Ah. Con borrar. Claro. El problema que tienes que darle a borrar. Te pone el color original. Vale. Entonces. Lo que habría que hacer es. El fondo del icono. Vale. Que sea igual que este. Y el color del icono. Blanco. ¿Por qué? Porque ahora cuando vienes aquí. Pues. Cuena. En este caso lo han puesto de esta forma. Vale. No nos vamos a volver locos. Pero. Podemos editar eso. Vale. Y luego tiene link3. Porque es lo que ellos tienen hecho. Y realmente poco más tiene. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno. Pues. Editar un poquito esto. ¿No? Por ejemplo. Igual. ¿Qué es lo que decimos? Que al final Gutenberg aquí no te permite hacer. Nada. O sea. No te permite cambiar los márgenes. No te permite. Editar nada de eso. Si estáis utilizando algún plugin en concreto. Lo podréis hacer. ¿Vale? Entonces. Aquí vamos a poner. Usuario. ¿Vale? Ahora que sí. Aquí podemos poner. Usuario. La ponlo aquí al clicar. ¿Vale? Para que ponga esto. Y ahora este. ¿Vale? Si veis. Tiene un margen superior. Esto lo vamos a poner. Margin top. Y lo que vamos a hacer es. En este caso vamos a utilizar. Un bloque. Despacado. Para separar un poquito de arriba. Esto pues utilizaríais paddings. Utilizaríais esas cosas. Si estáis utilizando plugins. Y lo que podemos hacer es. Duplicar este. Y ponerlo abajo. Igual. En este caso. Vale. Y lo que voy a hacer es. Esto. Duplicar. Este lo movemos para arriba. Y este lo movemos para arriba. Para que visualmente. Vale. Vale. Quizás que sería. Pues aquí luego puedes jugar con paddings. Márgenes. Y todo eso. ¿Vale? Por ahora voy a jugar con espaciadores. Que es lo más sencillo. ¿Vale? Y quizás. Lo que habría que hacer es. Con este de aquí. Ponerle un encaje. Vamos a hacer la imagen. Simplemente para ponerlo. De forma sencilla. Así. Dejamos. Dejamos. No. Mierda. Claro. No tiene que ser la imagen solo. Tiene que ser. Al img. También podríamos poner solo img. Pero bueno. Por si acaso tenemos más imágenes. O más cosas por ahí. No podemos ver así. Vale. Sé que no es muy bonito. ¿Vale? El objetivo aquí no era hacerlo súper bonito. Simplemente ver que. De forma sencilla. Podemos hacer. Esto. Que te ofrece el linktree. Que no necesitas utilizar una herramienta externa. Que puedes hacer de tú una página. Que sea linktree. Bueno. En este caso no usaríais linktree. Usaríais. La palabra que vosotros queráis. O incluso puede ser un WordPress completo. Solo para esto. Y tener aquí vuestros enlaces. Que utilicéis Elementor. Vivi. Oxygen. Utilicéis plugins de. De Gutenberg avanzados. Pues podéis hacerlo más bonito. Más chulo. Más todo lo que queráis. ¿Vale? A partir de ahí. Esto lo podéis mejorar. 100.000. Pero. Como veis. De forma muy rápida. Hemos hecho algo parecido a esto. Que si queréis añadir un nuevo enlace. Tan fácil como coger este. Duplicarlo. Nuevo enlace. Y cambiar el enlace. ¿Vale? Y punto. ¿Vale? Y añadís tantos enlaces como queráis. Y tenéis control total y absoluto. Sobre. Sobre el que se ve. Cómo se ve. Podéis añadir imágenes de fondo. No dependéis de lo que. Este tipo de herramientas os ofrecen. ¿No? Seguramente tiene funcionalidades más avanzadas. Porque si no. Pues la gente no pagaría. ¿No? Pero. ¿Qué funcionalidades extra puede tener? ¿Vale? Muchas veces son sobre animaciones. Mira Email Collection. Pues puede ser interesante. Con Number Collection. Esto lo que hacen es. Añadir una especie de formularios. Entonces. Pues te ahorras eso. Pero podrías añadir aquí un formulario. O sea. Ya eres libre de aquí. Hacer lo que tú quieras. Ya no dependes. De lo que esta herramienta te dice. Lo que puedes hacer. ¿Vale? Muy chulo. ¿Y por qué regalar tráfico a terceros? Sí. Claro. Está que hemos hecho algo muy sencillito aquí. ¿Vale? No. No nos hemos comido mucho la cabeza. Pero si utilizáis plugins y cosas avanzadas. Podéis hacer que esta página sea increíble. Pero como dice José Ramón Bernabéu. No hay por qué regalar tráfico a terceros. ¿Para qué vas a utilizar Linktree? Si puedes usar esto. ¿Para qué vas a utilizar Card? Si te puedes hacer esta página en un momentito tú. Con tu dominio. Con tu URL. Con lo que tú quieras poner. Tráfico infinito. Puedes añadir. Si quieres. Como hemos visto. En otras sesiones. Un gráfico. Porque ya hemos visto cómo utilizar plugins de gráficos. Entonces. Al final te permite hacer lo que tú quieras. Y creo que es. Que es lo interesante. Y luego. Para luego ver. Este tipo de. De uso que hacen las empresas. ¿Vale? Y entonces. Este por ejemplo. No estoy utilizando nada avanzado. Son enlaces externos. No estoy utilizando uno. Como creo que era alguno de aquí. Que habíamos visto. Que tenía. Algo avanzado. Estos son solo enlaces. Externos. Quizás aquí te pones subscribe. Que supongo que es una funcionalidad. Para que. Te notifique. Cuando añades nuevo contenido aquí. Pues ya ves tú. Esto también lo puedes añadir tú. Por utilizar. MailerLite. Puedes usar lo que quieras. No dependes de. De lo que el link te ofrece. Que me sigue pareciendo muy raro. Este diseño que tiene. Que no se lee esto. ¿Vale? Entonces. No sé. No va a tardar. Pero bueno. Supongo que por aquí tendrá. La opción de subscribe. O algo. Bueno. Pinterest. Form. Contact details. Community link. Schedule. Animation. Support me links. Igual que esto. Podéis añadir. Con los plugins que vosotros queráis. Analytics. Podéis usar vuestro propio. Es que es lo que os digo. Es en plan. Social icons analytics. ¿Por qué me. Me bloqueas. ¿Por qué me haces tener que pagar? ¿No? Que es normal. Es un negocio. No nos confundamos. Pero si puedes tenerlo tú. Marketing text. MailChimp connection. Pues eso lo tienes gratis. Con el plugin de WordPress. De MailChimp. Entonces. Son dos detalles. Que entiendo que haya gente. Que prefiera utilizar. Linktree. Porque es sencillo. Pero si sabes un poquito de WordPress. Te puedes hacer una muy parecida. Con todos tus datos. Y no tienes por qué usar una herramienta. Externa. Así que no sé. Que os ha parecido este. Este vídeo. Y este. Dayartillo. Como os he hecho. Espero que os haya parecido. Interesante. Dayartillo. Gracias por ver el video.